Mi ayuda vendrá de ti cuando salga la guerra, cuando salga la guerra. La ayuda siempre viene de Dios. Mi ayuda vendrá de ti, mi ayuda vendrá de ti cuando salga la guerra, cuando salga la guerra. Nuestros pañuelos en alto decimos, carros a caballos seguro vendrán a pelear. Y un enorme viento se que soplará a mi favor. Y decimos bien fuerte, no tengo temor, no tengo temor. Miles de ángeles pelean por mí y yo iré, conquistaré lo que me has dicho. Miles de ángeles pelean por mí y yo iré, conquistaré lo que me has dicho. Carros a caballos seguro vendrán a pelear. Y un enorme viento se que soplará a mi favor. Y decimos con fe, no tengo temor. Miles de ángeles pelean por mí y yo iré, conquistaré lo que me has dicho. Miles de ángeles pelean por mí y yo iré, conquistaré lo que me has dicho. Miles de ángeles pelean por mí y yo iré, conquistaré lo que me has dicho. Miles de ángeles pelean por mí y yo iré, conquistaré lo que me has dicho. No tengo temor, no tengo temor. Lo decimos bien fuerte, no tengo temor. ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Viva! Fuerte ese aplauso a aquel que pelea a nuestro favor y siempre nos protege en su amor. ¡Viva!